¿Ya estamos grabando? Bienvenidos sean todos ustedes al Anecdotario Si, ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar acerca de lo que ya vieron en el título Que es de estas bonitas polémicas de gratis que se dan en las redes sociales Porque si, las redes sociales no tienen tonos, no tienen voz Simplemente están las letras y cada quien las lee y las interpreta conforme se sienten el día O conforme tienen la referencia de tal o cual personaje, ¿Cierto? ¿Viste la polémica con el Capi? ¿Qué hubo, boli? Que estúper de gratis, ¿No, güey? ¿Qué pasó? Y lo hacemos como en este contexto y creo que hay mucho que platicar al respecto Y me encanta comentar acerca de este tema porque reúne varias de las cosas que me apasionan Que es el entretenimiento, que es la comedia, que es la televisión, que es el deporte, etcétera, etcétera Primero, ¿Qué es lo que detonó este Anecdotario? Justamente que puse este tuit haciendo referencia a las dos más grandes figuras Que tuvieron las televisoras en cuestión de comedia en eventos deportivos Que son Andrés Bustamante y que son Eugenio Derbez Te guste o no te guste, te caigan bien o te caigan mal Esos dos son los que más duraron, cada quien en su televisora Y quien pues estableció un parteaguas Cada quien en su televisora, vuelvo a decirlo Para hacer entretenimiento, para hacer comedia en un contexto olímpico O en un contexto de Copa del Mundo Esa fue la reflexión Y justo hace poquito platiqué con Eugenio Derbez Y yo se lo dije, hasta se lo reclamé, güey Nos hiciste tanto daño Pero como en un reclamo, admiración, ¿me explicó? Nos hiciste tanto daño, güey, porque ya Todo lo que se haga después de ustedes Pues siempre vas a tener la referencia Está cabrón X, el punto es que pongo eso Y muchos días después el capi contesta esto Creo que es bueno decir el contexto y platicarles por qué estoy haciendo este anecdotario En primer lugar, el capi me cae de poca madre Nos llevamos muy chido Después nos mandábamos, como debió de haber sido desde el principio Nos mandamos un par de whatsapps privados Y todo chido con él Si hay alguien que dice cosas nefastas Y es alguien que no cuenta para mí Pues no le doy importancia Lo dejo pasar como si no existiera Pero contestó el capi, se puso el saco Por eso le contesté públicamente Y por eso ahora lo comparto sin ningún problema Porque a la hora de yo hablar del capi o de otras personas Les estoy dando la importancia que creo que merecen Entonces sí está chido hablar de lo que pasó con él Y con todo el contexto Porque da pie, independientemente de que no sea en específico contra el capi Da pie a que hablemos de muchas cosas Que tienen que ver con esto que nos hemos embarcado muchas personas Que es entretenerlos a ustedes A través de un tono de comedia, por así decirlo Un tono de entretenimiento Un tono menos acartonado Y un tono más tirado A provocar una sonrisa Es un hecho Andrés Bustamante Y también, obviamente, Víctor Trujillo A través de Broso Y a través de otros personajes que hizo en su momento Como era el charro amarillo Cantaba canciones basadas en noticias Con comedia, etcétera, etcétera O sea, hicieron una cosa poca madre Y también lo dije Y es parte del triunfo que tuvieron en aquel momento Andrés Bustamante y Víctor Trujillo El que se lo deben de agradecer es a José Ramón Fernández José Ramón Fernández, si no lo saben Los que a lo mejor no sean de México Es el periodista deportivo más importante en la historia de nuestro país Entonces, le estoy diciendo que es el más respetado Es, güey, cuando estaba Si oye regañón Cuando estaba en TV Azteca Era diez veces más amargado y enojón Lo digo como descripción No lo digo como un defecto Sino, él tenía un carácter Con la mecha muy corta Y se ponía en su lugar a quien sea Y todavía lo hacen y es fiel Pero eso hacía Que se convirtiera en una figura Tan respetada y tan intocable Que a la hora de interactuar con los comediantes Era sumamente sorprendente Lo que se lograba Porque José Ramón Él permitía que rompieran esa línea Que pasaran esa línea de respeto Con él Solamente a Andrés Bustamante Y a Víctor Trujillo Se los permitió Solamente a ellos Y antes de hablar de otras televisoras O otros creadores independientes Justamente por eso ahora no se dan las cosas, güey Lo comentamos el otro día Lo que hacen Martinol y Luis García También está marcando toda una época Los dos güeyes tienen credibilidad Saben de fútbol Saben comentar y saben narrar cada uno en lo que hace Pero además de eso Le meten mucha comedia a su pedo Entonces traen un rollo Un humor local Por así decirlo Porque no es tan local Porque todo mundo lo entiende Y por eso son tan exitosos y entretenidos Que han creado también una forma de hacer humor Sin embargo no son comediantes como tal Pero le han puesto un tono de comedia Y un tono de desmadre Y de bullying Y de todo lo que han hecho Que se ha convertido en una marca súper fuerte Pero a la vez de doble filo Que pasa cuando llega el Capi O Facundo O quien sea Y empiezan a querer echar desmadre con ellos Dependen al 100% de que Martinoli y Luis García estén de buenas Si no, no les dan bola No les dan réplica Medio los pelucean, güey No sé si lo hacen a propósito o no Pero a cuadro eso se ve No es porque Facundo y Capi sean malos Ni porque Martinoli y García sean malos Sino porque hay un contraste Y hay un choque natural De tipos de comedia Entonces no dan chance a que crezca Y se forme ese desmadre Porque no aguantan vara Tanto Martinoli y sobre todo García Tienen una mecha cortita O sea, es bien difícil Lo he logrado yo con el escorpión Pero es de los dos lados, ¿no? Pero nunca se ha logrado Y no sé si se vaya a lograr Esa complicidad que tenía José Ramón Con Broso y con el Wiri Wiri No se está logrando por lo menos hoy Ese rollo del Capi Facundo Con Martinoli y García Pasó con Sague también ¿No? En Rusia Cuando se hizo el desmadre del video y demás Era un tema delicado Y Sague pues no estaba para bromas En ese momento por lo menos Entonces es bien difícil Se vuelve algo tenso Y entonces todos los esfuerzos individuales Que hacen cada uno Se quedan cortos Contra la historia Ese fue justamente el contexto que yo di El comentario y la reflexión que yo hice La historia que nos dejó Andrés y Eugenio Es tan grande Que es bien difícil superarla Y que es bien difícil no compararla A lo mejor las nuevas generaciones Ya les vale madres ¿No? A lo mejor los Centennials Y muchos Millenials Jamás les tocó ver Lo que hicieron estos cuates Que les estoy comentando Y se quedan justamente Con lo que está sucediendo actualmente Entonces no tienen ninguna referencia Y les hace gracia o no Y ya Además Sumándole a esto Antes Cuando brillaron estos comediantes Existía una cultura pop general Existía referencias generales de la televisión ¿A qué me refiero? A que todos teníamos las mismas referencias Y la misma cultura televisiva Porque no había más opciones que ver en la tele Más que lo que nos ponían en la televisión abierta Estoy hablándoles de hace 20, 30, 40 años Ahora está cabrón Porque tenemos cualquier cantidad de canales Cualquier cantidad de streamings Cualquier cantidad de analistas Cualquier cantidad de cosas Que hacen que el público se segmente Y les aseguro que todos los que me estén viendo Tienen cuando yo les digo Juegos Olímpicos Tienen diferente imagen de canal Y de forma de haber consumido los Juegos Olímpicos En este momento en su cabeza Y si les digo comediantes en los Juegos Olímpicos También tienen diferentes referencias De lo que vieron durante los Juegos Olímpicos Y hay personas que nunca vieron Lo que hizo Imagen Televisión Con Videgaray, con el Estaca, con Verónica Toussaint Y nadie vio lo que hizo Facundo y el Capi Y otros no vieron lo que hizo los Masca Brothers Y nadie vio lo que hizo Herli Y la ruta de la Garnacha Y lo que hizo Cristian Ahumada Con el Chepe y el Televisa O sea, hay tantas formas Y tantos productos Y que cada quien va hacia diferente público Que el público que consumió esta ocasión Los Juegos Olímpicos No tiene punto de comparación Porque nada más vio algo Y otra cosa la ignora, ¿me explico? No porque sea mala Sino por costumbres O por lo fácil que era accesar A una cosa u otra A ver, yo no tengo televisión ¿Tú tienes televisión? ¿Tienes canales de televisión? Sí, claro, bien claro Algunos, exacto Algunos no vieron televisión ni siquiera Y se fueron con Claro Con Claro Sports Que le apostó a las coberturas en tiempo real Que era una cosa rarísima y chingoncísima Entrar al deporte que se te pegaba la gana A la hora que quisieras Totalmente en vivo y gratis A través de YouTube Eso se puede dar actualmente Porque las condiciones existen Porque la tecnología existe Porque se hizo un deal con YouTube Porque Carlos Slim compró los derechos De los Juegos Olímpicos Y porque democratizó totalmente El consumo de los deportes olímpicos En estos Juegos Olímpicos Eso no se daba antes Y además, claro, le apostó todo eso No le apostó nada a la comedia Le apostó todo a los eventos deportivos Y aquí me encanta ser parte de la historia Y ser parte del análisis Para darme cuenta Cómo son los criterios de cada uno Estoy diciendo que estos cuates dijeron Seguramente en una junta interna Dijeron, ¿saben qué? Nos vale madres Pues no tanto la cultura Pero sí el contexto Pero sí la comedia Y lo que nos importa son los deportes Y nos vamos a eso Y a tener especialistas En las disciplinas y comentaristas Que puedan traernos detalles De cada competición Y ya Mientras que en otras coberturas De otros Juegos Olímpicos Me acuerdo, güey Clarito No voy a decir la televisora Pero yo estuve en una juta Donde escuché Que decían que a la gente Le valía madres el deporte Y que todo el músculo de producción Se iba a ir a la comedia Y al entretenimiento Y a la cultura Y a la diversión Y a todo el contexto De los Juegos Olímpicos Y solamente se iban a dar Los resultados De las medallas más importantes Porque todo lo demás A la gente no le importaba Los deportes realmente Qué cabrón de contraste, ¿no? Y cada quien Se va dando cuenta De sus errores En el camino Ustedes júzguenlo por sí mismos Y saquen sus propias conclusiones Pero eso es Otros criticaron Cuando yo pongo de referencia A Andrés y a Eugenio Algunos me empezaron a decir Es que cómo puedes Componer a Eugenio Al mismo nivel de Andrés Pues sí, güey Porque Eugenio Eugenio Derbez estuvo en cualquier cantidad De Juegos Olímpicos Y de Copas del Mundo Y se encargó Del deporte Ahí Y nadie De los que le han seguido Ha podido llenar Los zapatos De Eugenio Derbez Así de sencillo Y lo sabemos Todos, güey Y que sí Ah, que le copió Andrés Bustamante Muchos de sus Este De sus sketches Y de sus personajes Y de sus personajes Pues ahí está La realidad es que ahí están Las comparaciones Y muchas cosas las hemos visto Y es difícil tapar el sol con un dedo Pero yo nunca dije Eugenio Derbez con su originalidad total Y sin que se parezca a nadie Y su historia No Y su historia En su televisora Y en su forma de hacer comedia A través de todos sus personajes Y lo hizo solo Y lo hizo con Gu Rodríguez Y lo hizo con Omar Chaparro Y lo hizo con Sammy Y lo hizo con un chingo de gente Que le ayudó en el camino Obviamente Igual que todos los demás Porque nadie somos así solitos Tenemos el apoyo De un chingo de gente Y un chingo de equipo Después de lo que hizo Eugenio Lo ha intentado Albertano En esta ocasión Lo intentó el chino Imara Escalante Lo intentó hacer en color Armando Hernández Lo ha intentado ahora Cristian Ahumada Con algunas parodias Los Mascar Brothers En su momento Los Mascar Brothers Hicieron cosas para Televisa Y para TV Azteca Y en esta ocasión Se fueron totalmente independiente Y empezaron a hacer Como sketchitos en TikTok Y si no consumes TikTok Pues no te enteraste Pero de que lo hicieron Lo hicieron Y de que lo intentaron Lo intentaron Eugenio Vuelvo a lo mismo Ahí está Ahí está su historia Y qué cabrón Que alguien se pudiera atrever A título individual A decir Que ya se igualó La historia de Andrés Y de Eugenio Cada quien en sus televisoras En cuestión de cobertura Deportiva Slash comedia Pues ¿Quién lo haga? Yo creo que está En un error Y si finalmente O sea Ustedes sacaran Sus propias Conclusiones Pero díganme Los invito Con toda libertad A que ustedes me digan Quién ha superado La historia De Andrés Y de Eugenio Simplemente por tiempo No se puede Superar todavía Porque no hace falta Lo cabrón De este medio Del medio Del entretenimiento Es que No hace falta Que te vaya bien Una vez Hace falta Que te vaya bien Un chingo de veces Durante años Y que te mantengas Ambas figuras Decidieron crecer Eugenio Se fue a Hollywood Está haciendo una carrera En Hollywood Está constantemente En muchas películas Andrés Bustamante Pues no sé Qué onda con él O sea Se hizo más hippie Y yo lo que sé Es que hace algunas Presentaciones empresariales Totalmente privadas Hizo una película Que es el crimen Del Cácaro Gumaro Y ya Y doblaje Obviamente con Gru Con Monsters Inc Monsters University Pero fuera de ahí Pues decidieron tomar Caminos distintos Y de ahí la reflexión Y entonces yo cuando Me asomo a ver Todo lo que se estaba haciendo Hay muchas cosas rescatables Y hay otras que dejan Mucho que desear Y hago justamente Esa reflexión La sombra Y la vara alta Que dejaron estos brothers Va a ser bien difícil De superar Y entonces Bueno ahí Mi querido Capi Que no sé Qué pedo Traía el domingo Se enganchó Y me contestó eso Y contestó eso Y yo la neta Es que sí me saqué De pedo Y luego luego Además de contestarle En Twitter Le contesté por mensaje Le dije Güey O sea Si tienes alguna duda Pregúntame Güey Para qué haces público Un desmadre O sea Para qué te enganchas Públicamente conmigo Si se supone Que somos compas ¿No? Llevas a lo público Algo que si tienes duda Me lo puedes comentar En corto Sabes que Me caes de poca madre Y se te quiere Y ya me empieza a contestar Güey yo también te quiero Pero ni modo que lances Una crítica así Y nomás a los que nos dedicamos Muchos de tus amigos Sin esperar ninguna respuesta Eduardo Videgaray Es el primer amigo Que tuve En el medio Y se dedica a hacer comedia Y se dedicó a hacer comedia Durante todo este O comentarios Con ese tono En toda la cobertura De los Juegos Olímpicos Y no me habló Para reclamarme Güey Con Facundo Fui Facundo me invitó A hacer un sketch Que presentó A los protagonistas Y fui Y también mi amigo Y tampoco me mandó Un mensaje O un tweet Poniéndose el saco Sobre lo que estoy diciendo Ni los más cabrodes Ni Christian Nahumada Ni Verónica Tussain Ni todos los demás Que ya les dije Pero el que si fue Del Capi Güey Ah tu deberías De intentarlo Entonces Debería de intentarlo Puta madre Lo tengo intentando Desde hace Un chingo Tengo en este medio No se si mucho o poco Para ustedes La primera vez Que cobré por mi trabajo Fue en el 2004 Antes hice muchas cosas Gratis Ya lo he platicado Muchas veces Y desde entonces Estoy haciendo Mi luchita Güey Y con los contenidos Que yo saqué Por ejemplo La referencia más cercana Lo de Rusia ¿Cuántos millones De visitas Hicimos en Rusia? ¿50 millones? Porque Por decirles un número Quedándome un poquito corto Y hace poquito También Me compartían Una reflexión Y un análisis Acerca de los influencers Contra los periodistas deportivos Y tomaban en cuenta Justamente A wherever tomorrow Y al escorpión Contra Alberto Lati Y José Ramón Fernández Obviamente En cuestión De periodismo deportivo Lo que ha hecho Alberto Lati Y la figura Que es José Ramón Fernández No hay comparación No estamos hablando De conocimientos Y no estamos hablando De Obviamente Ellos nos llevan Cualquier cantidad De ventaja De años luz De minutos En la cancha Pero Cuando haces el recuento Sobre Específicamente Sobre los resultados Y sobre los alcances Aquí lo hace Super puntual Con datos Duros Este cuate Que hizo El mister Que hizo Este análisis Dice que Subí 13 videos En el canal Relacionados con El mundial de Rusia 2018 Todos superan El millón El promedio De su contenido mundialista Fue de 3.8 millones De visualizaciones El video más visto En ese momento Que escribió esto Estaba el de Portugal contra Marruecos 6.2 millones De reproducciones También en el mundial De Brasil Saqué 6 videos Haciendo análisis Y tengo como Listas de reproducción Que es al volante Fútbol El fútbol al estilo Del escorpión dorado Y demás En comparación Con la actitud Rusia Con Alberto Lati Contó con 25 capítulos De diferentes historias Documentadas Relacionadas con el mundial Entre todos ellos No superan Ni los 250 mil reproducciones Con un promedio De 9 mil visualizaciones Por video En canal de Fox Ese es el análisis Que hace en ese momento Este cuate Y si Capi Y quien tenga la duda Yo también tengo un rato De atreverme Porque si Si alguien Ha salido Se ha partido la madre El resultado Ustedes lo podrán juzgar Pero si alguien Se ha atrevido A hacer las cosas Soy yo De forma independiente Y con mis propios recursos Eso no está tan fácil Menos en estas competencias Deportivas Y aún así Sabiendo que no está fácil Nos lanzamos a la copa mundial De Rusia Nos lanzamos a los Juegos Olímpicos De Londres Mi carnal Se lanzó también Tanto a los Olímpicos Como a la copa del mundo De Brasil O sea De forma independiente Puta Yo quiero ver Quien se puede rifar Así como lo hemos hecho Con esos alcances Y demás No sé si son pocos Son muchos para ustedes Pero de que no ha quedado En nosotros No ha quedado en nosotros Y nos hemos partido La madre cabrón Y me sorprende justamente Me sorprendió mucho Lo que dijo el Capi Y yo se lo dije De la televisión De lo más decente que existe De lo más chingón Y efectivo que existe Es lo que hace el Capi Pérez Así de sencillo Y tan es así Que muchas veces En pláticas internas Con TV Azteca Yo les dije Güey ¿Qué esperan Para blindar A su talento? Porque todos se les van A TV Azteca Todos se les van Todos terminan En Televisa O en otras partes Entonces alguien me preguntaba ¿Y qué harías con el Capi? Pues güey Que se sienta a gusto Que se sienta chingón Que le den una lana Donde él se sienta Que se compre La camiseta de Azteca Y que se quede ahí Porque si no mañana Televisa Le va a cerrar el ojito Y se va a ir para allá Si ustedes no lo hacen Alguien más lo va a hacer Y también se lo puse Ahí en un tuit Güey O sea si no respetara Tu trabajo Si no los mirara Pues no te hubiera invitado A todas las partes Que te he invitado Para mí No sé si ya lo han escuchado En otras veces Para mí es un reconocimiento Vuelvo a lo mismo A la hora de yo contestar Un tuit A la hora de yo Invitar a tal o cual Personalidad La estoy validando Le estoy dando importancia En mi vida Porque creo que la tiene Y como muestra Está todas las veces Que te invité Capi A todas partes Inclusive antes De que se pusiera de moda Invitar a todo mundo De otros medios A internet Yo recuerdo Y lo digo Sin afán de soberbia Nada más como de comentario Para que vean Lo mucho que aprecio Y tomo en cuenta El trabajo del Capi O sea Creo que el primero Que te invitó a algo De redes sociales De YouTube Fui yo Por eso güey Porque me caes bien Porque lo que dices Está chingón Está cagado Y porque es un reconocimiento A lo que estabas logrando En ese momento En tus primeros años Ahí en Tevazteca Estaba de poca madre Me encantó lo que hacías Y por eso te invité Y tú aceptaste Gracias cabrón Y se han hecho cosas Bien chingonas También cuando hicimos Esculpiendo al volante Se hicieron unos momentos Muy cagados Güey Esa combinación De lo que pone el Capi De lo que pongo yo Está bien chingona Si quisiera tirar mierda Pongo la máscara Y empiezo a echar desmadre O hubiera aprovechado Uno de los tantos hashtags Que se hicieron O totalmente orquestados Creo Muchos de ellos Otros si salieron De la iniciativa De la gente Pero le tiraron mierda A muchas cosas Que hizo Azteca Pero yo entiendo El contexto Entiendo el contexto De un comentario Que se le sale a Martinoli De los happenings Que ha hecho Toda la vida Facundo Que si se empezó A agarrar a madrados Con el Capi Y que si la vez pasada Lo secuestró Y era de mentiritas Y que Güey Pues es lo que hace Facundo ¿Cómo voy a criticar eso? Es parte del entretenimiento Y es parte de lo que Genera conversación Finalmente Lo odies o lo amas Si lo comentas Es que cumplió su objetivo Así de sencillo Entonces Yo no soy nadie Para juzgar esa parte Y si quisiera Tirar mierda Si mi objetivo Era de demeritar Las cosas Demeritar el trabajo De alguien Pues bueno Me la pusieron En bandeja de plata Un chingo de veces Con hashtags en Twitter Y ni una sola vez Usé ningún hashtag Para tirar mierda Pero no Mi objetivo No era eso No era Menospreciar el trabajo De alguien Sino decir Que el trabajo De Eugenio Y de Andrés Está cabrón de superar Esa era la reflexión Cuando me vieron En Azteca Los conductores De Venga la Alegría Todo el mundo Me dijo Laura G Me dijo Güey ¿Cómo que veniste? ¿Quién te invitó? El Capi ¿Verdad? Pues sí Me invitó el Capi Me invitó Fer Guy De mis mejores amigos Y entonces yo dije Que sí ¿Y sabes cuántas veces Me han invitado Un chingo? O sea Desde programas De todo Y no fui a ninguno Más que al del Capi Cuando me invitó el Capi Y después me dejó Ahí Venga la Alegría Ustedes ya se la saben El cariño Y el respeto Hacia tu trabajo Siempre ha estado Y por eso me sorprendió Cabrón El tweet que echaste ¿No? Y esas respuestas Que echaste Y después Pues echamos desmadre ¿No? Nos dijo Fer Que nos va a invitar a la boda Que nos va a sentar juntos Ya le dije que O va él o voy en Asia Este Todo ya en desmadre Pero sí Es curioso esa parte Es curioso como En las redes sociales también Te enganchas de repente A lo güey Y se te olvidan los contextos Y se te olvida Leer lo que estoy escribiendo Y lo reitero Y no me arrepiento Y lo sostengo Andrés y Eugenio Lo que hicieron Va a ser muy difícil de superar Yo creo que solamente En una perspectiva De muchos años Pondremos en la balanza Quien lo hizo mejor Y quien no lo hizo tan mal Y quien se quedó corto Pero hoy en día Nada más por los merititos Minutos en la cancha Pues nadie se les acerca Así de sencillo Y quien diga lo contrario Híjole Está difícil Por mi parte Yo seguiré Tratándolos de entretener Tratando de hacer Con mis plataformas Independientes Lo que hago Que es Videos para que ustedes Se caguen de risa Videos para que ustedes Hagan conciencia Videos ayudando a la gente Videos hablando de películas Y de entretenimiento en general Videos Muchas cosas Y teniendo colaboraciones Con otros tantos Y ya lo han visto muchas veces Ya he estado haciendo cosas En televisión Tuve mi programa En Estados Unidos Un late night Y además He hecho cosas Este Esporádicas Que en quien es la máscara Y en algunas otras No En cosas de Amazon Si el mundo me sigue Llegando por allá Lo voy a seguir haciendo Voy a seguir colaborando Pero nunca dejando Todo lo que he construido Durante años Y todo lo que me ha costado Romperme la madre Obviamente a mi equipo Y a mi Para entretenerlos A todos ustedes Entonces Ahí está muchachos Espero que les haya gustado Este anecdotario Que me digan Por favor Que es lo que les pareció Los Juegos Olímpicos La cobertura Que se hizo Y la parte esta De entretenimiento Y de comedia Que también se desarrolló Dentro de este contexto Mientras tanto Seguro nos vamos a seguir viendo Y seguro Seguiremos echando desmadre Y tratando de sacarte Una sonrisa Gracias a todos Los que siguen Estos videos Y otros más Yo soy Alex Motiel Por favor Sígueme en las redes sociales Y no se pierdan El próximo en el gutario Si quieren escuchar uno Se vale sugerir Mientras tanto ¡Vamos que aquí espantan! Nos vemos en el cine Bye!